que de nuevo gente como están espero que se encuentren bien nos encontramos aquí con euro truck simulator 2 continuamos chicos con la serie de buscando el sueño todo trailero y como ven contamos el al día de hoy con 94 mil 541 euros y estamos en el nivel 10 no podemos pasar de nivel 10 pero bueno es porque ya nos da más trabajo subir de niveles así es que pues vamos a nivel 10 y yo creo que está bastante bien no y bueno vamos a seleccionar una de las cargas de trabajo rápido porque como saben no tenemos ningún troque para nosotros todos los dimos a trabajar y vamos a seleccionar este cargamento de aquí que nos van a pagar 8 mil 265 euros y vamos a llevar lo que es una taladradora y son 8 toneladas así es que vamos a darle es un volvo son 317 kilómetros los que vamos a recorrer estamos aquí vamos a estar en le mans y nos vamos a dirigir hasta parís a una parte cerca de parís así es que vamos a darle a aceptar a esto y vamos a esperar a que nos pongan el cargamento ya saben chicos los saludos hasta el final del vídeo vale así es que esperense al final y al final estaré mandando saludos ok y por cierto dejen un buen like y piquen aquí a la carita abajo para suscribirse vamos a ver lo que vamos a llevar aquí aquí tenemos la taladora estamos aquí con este volvo bastante padre así es que vamos a darle una vez antes de que se nos haga tarde vamos a encender el auto por aquí vamos a activar la camarita y perfecto estamos listos para irnos chicos así es que vamos a darle y nada más déjenme configurar aquí la palanquita porque no la tengo configurada al parecer ahí está perfecto y ahora sí vámonos ahí está ya listo metemos primera y para dónde salimos aquí a ver déjenme checar estamos un poco perdidos aquí creo que tengo que hacer un giro completo aquí para poder salir vamos a ver si parece que sí vamos a girar por completo aquí y ahí estamos vámonos cuidado de aquel lado y ahí vamos no cheque cuánta potencia traíamos con este con este troque pero bueno aquí con cuidado vamos a ver si salimos aquí a ver de aquel lado no pasamos vamos a esperar tenemos un auto y ahí por el amigo por el perfecto de acá así pasamos vámonos pasamos prendemos direccional le quedamos hacia afuera y listo ahí vamos tenemos mucha potencia porque se va comportando bastante bien este a este troquecito de la marca de polvo y ahí lo llevamos amigo apúrala 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 perfecto cuántas toneladas dijimos que eran las que traíamos ocho no si ocho toneladas que pesa esta excavadora que tenemos por aquí vamos hacia este lado y vamos a tratar de hacer un viaje perfecto chicos porque no quiero tener ningún problema con cuidado perfecto ahí vamos aquí con cuidado porque no voy a venir algún auto por ahí loquillo y que nos quiera aventar el auto por ahí aquí vamos hacia este lado perfecto y ahora si por pura autopista y vamos a meterle a full el acelerador para ver hasta cuánto sube este volvo que tenemos por aquí vamos a poner la cámara exterior y aprovechando que estamos de este lado chicos ahorita a ver a ver si podemos por ahí vamos a tomar una fotito por aquí ahorita aprovechando para sacar la miniatura chicos porque ya saben que es muy importante la miniatura así es que vamos a tomar la fotito por aquí ahí estamos ahí está y a ver saturación al máximo ahí está perfecto ahora si vámonos tenemos miniatura y vamos a meter la velocidad número 12 en breve ahí estamos vamos a 121 kilómetros por hora vamos bastante rápido bastante rápido y saben que tengo un poco mal configurado aquí porque quiero configurar en los gráficos lo del espejo que se vea hasta la parte de afuera a ver calidad de espejos medio no es en distancia de retrovisores la tengo en baja what the fuck vamos a ponerle en ultra para poder ver bien los autos que vienen hasta la parte de atrás miren ahora si ya los alcanzo a ver porque así me doy cuenta si traemos autos que se nos venga acercando demasiado rápido y así no tenemos ningún accidente es muy importante eso y what the fuck nos agarró la lluvia chicos nos agarró la lluvia y viene fuerte la lluvia viene fuerte la lluvia chicos what miren 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 cómo se puso aquí no se ve casi nada vamos a tomar una foto por aquí disculpen por disculpen por tomar tantas fotos pero es que miren nada más campo de visión Me gustó ahorita que alejamos un poco la cámara Por ahí Y saturación Por ahí Y miren nada más Vamos a activar los limpiaparabrisas Y las luces también Uy amigo, 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 ¿qué te pasa? ¿Vieron cómo se me metió? ¿Qué le pasa a ese güey? Uy Uy, uy, no quiero chocar ¿Vieron cómo se me metió ese cabrón ahí? ¿Pero qué le pasa a ese amigo? Miren, así sin las luces no vemos casi nada Tenemos que activarlas para ver un poco mejor Y las deudas Otra vez las deudas, chicos Estas deudas que no nos dejan Le hemos pagado al banco Y continuamos aquí Otros ocho mil Acabamos de pagar al banco Madre mía A este paso vamos a terminar de pagarle al banco Pero igual nos vamos a quedar pobres ¿Cuánto contamos ahora? Con ochenta y cinco mil Casi ochenta y seis mil Tenemos en el banco, chicos Bueno Ahorrados Ah, ya está mi amigo pasando Perfecto Y llegamos a una caseta de cobros Vamos a bajar la potencia Y vámonos Está muy fuerte la lluvia, chicos Demasiado Pues ni modo Nos tocó con agua cero Y no se le puede hacer Absolutamente nada Ahí vamos Aquí vamos hacia la parte de afuera Creo, ¿no? Sí, 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 sí Para afuera Y vamos a reducir la velocidad Perfecto ¿Cuánto nos quedan? Cientos sesenta y ocho kilómetros Para llegar a nuestro destino Vamos a meterle por aquí No quiero ir demasiado rápido Porque como está lloviendo Pues la carretera se va a complicar un poco aquí No nos vayamos a querer derrapar Vayamos a tener algún problemilla Y ya saben que esta serie Pues aquí sí No me puedo dar el lujo de chocar Ni nada por el estilo Porque no nos dan todos los puntos de experiencia Y no nos pagan Todo lo que nos deberían de pagar aquí En estas empresas Así es que Prefiero irme Con precaución Y no ir demasiado rápido Aunque a veces sí le damos Por ejemplo Ahorita llevamos a ciento Casi ciento quince kilómetros por hora Pero por lo menos sabemos Que vamos por autopista Y no va a haber ningún problema Porque no hay demasiados autos Más que por ejemplo Aquel amigo que se nos metió De aquel lado Miren este ya se metió De este lado Perfecto Nosotros de este lado Y no pasa nada ¿Ven? Ahí vamos bastante bien Cámara exterior Y miren nada más Ese cargamento que tenemos ahí Esa excavadora Y se preguntarán ¿Por qué no pones la cámara pro? No En este tipo de curvas no Porque Puede que nos accidentemos Y no queremos tener ningún problema Por aquí Vamos a ponerlo a esto Un poco más rápido En los simples parabrisas Porque si así estamos Con el parabrisas un poco bajo Perdemos mucha visibilidad Y no queremos eso Vamos a poner aquí Sí un poco La cámara pro Ahí la llevamos Ahí va Perfecto Ahí vamos Y ya 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 Porque ya me empieza a marear Es que ahorita Como que de repente A veces se buguea Y no te hace las tomas Bien padres Pero hay ocasiones En las que sí hace tomas Muy hermosas La cámara pro Pero el día de hoy Pues no quería Uy 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 Cuidado Uy Vivo demasiado rápido En esta curva Vieron como casi perdí El control ahí Lo bueno que alcancé A retomar el troque Pero sí empecé A perder el control ahí 65 kilómetros Y vamos a llegar Al parecer vamos a llegar Con bien Aún no hay que decir nada Porque nada está escrito Porque ya saben Que luego justamente Cuando voy a llegar A nuestro destino Pues Termino chocando Y Eso es bastante malo Ahí vamos Y miren La lluvia está bastante Potente Parece Esto es una tormenta ya Porque la lluvia No deja De Decaer aquí Y ese es un gran Gran problema Aparte de que perdemos Mucha visibilidad Puede que de repente Nos empecemos A derrapar Por la lluvia Por la carretera Mojada Aquí me voy a ir Detrás de este amigo Porque creo que también Él se va A salir de la autopista Y sí Ahí vamos Ahí vamos Y parece que ya nos está Lleviendo demasiado fuerte En esta zona Vamos a poner los parabrisas Aquí un poco Despacio O tal vez es porque Vamos nosotros También despacio Y Por eso es que No agarramos Muchísima agua Pero bueno Ya 11 kilómetros Y ya estamos A punto De llegar No 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 Me pasé Me pasé Chicos What Vamos a pegar Reversa Aquí A ver Reversa Por favor Con cuidado Con cuidado A ver amigos Por favor Déjenme pasar Aquí No Ya me pegué Mal ahí Madre mía A ver A ver A ver A ver A ver Ahí Me lo voy a llevar Así De reversita Cuidado con ese auto Voy a pegar un poco más El otro lado Y es que Pensé que Si íbamos A aquel lado Pero no Ahí vamos Perfecto Menos mal Que estos amigos Me están dejando Pasar por aquí Y cuidado Con el troque Que tenemos En la parte De atrás Ese rojo Ahí pasó Ya Cuidado Amigos Cuidado Porque no tengo Visibilidad En el otro Espejo Ahora sí Y espero que Ese amigo Se haga un poco Para atrás Amigo Este un poco Para atrás Por favor No quiero pegarte Aquí todavía no Alcanzo a pasar O si No Si ya Alcanzo a pasar Creo Y Ahí estamos Ya pasamos Perfecto Ahí estamos Bastante bien Y Me pasé ahí Chicos Es que yo pensé Que íbamos Todo recto Pero ya Al final Aquí como que No alcancé A ver bien Aquí el destino En el GPS Y cuidado Aquí con estos Déjenme pasar Amigos Pues que yo voy Por aquí En esta no es Es en la que sigue Aquí salimos Perfecto Y sigue lloviendo Chicos No deja de llover Me sorprende Esto de la lluvia Ahí vamos Uy Y Empezamos a tener Ganancias Chicos Ganancias De 1100 Que 1120 Por el conductor Ivana Ahí estamos Eso es bastante Bueno Eso me gusta Y aquí Vamos a meternos De este lado Para entregar Este cargamento Y a ver A donde lo van a querer Espero que me den No es que todavía No me dan Los de 40 puntos Los de 90 Puntos de experiencia Eso es más adelante Y ahorita Vámonos Vamos a entregar Esta carga ya Vamos a ponerla Justo donde ellos La quieren Y madre mía Ahí la La velocidad Ahí Troleándonos La Caja de velocidades Y vamos a acomodarnos Por aquí Ahí estamos Pegamos Reversa Y acomodamos La carga Chicos Perfecto Y aquí Nos acomodamos Nada más Un poco Ahí estamos Vamos Para este lado Con cuidado A ver A ver Ahí estamos Ahí estamos Ya Y ahora sí Vamos a entregar Este cargamento Ahí quedamos Bastante bien Y sin usar Lo que es La cámara Exterior Vamos a entregar Del cargamento Y vamos a ver Ahorita En lo que se pone Eso Voy a abrir Aquí el teléfono Para mandarle Saludos Ahí está Un trabajo Excelente Ahí están Los puntos De experiencia Si Subimos A nivel 11 Y tenemos Otro punto Más De experiencia Para cargas Frágiles Le vamos a dar Aquí a cargas Frágiles Ahí está Perfecto Ahora va a ser Que en el 3% Son 15% Más De recompensa De recompensa Incremento Del 5% Por encargos Con cargas Frágiles Perfecto Vamos a darle A aplicar Y ahora Contamos con 95 Madre mía Creo que contamos Con lo mismo Que teníamos Creo que ahora Como con 300 Euros menos Pero bueno Vamos a mandar Saludos chicos Lo bueno Que subimos De experiencia Y a ver Saludos Para Anthony Madrigal Para Joel Joker Para Golden Dragon Juan Ángel Amaro Para Gringo Latino Regalo Clanes Para Raham Gamer GT Para Joan Díaz Charlie Estudios Futbol Amarup Víctor Georex Naker Super Gamer Y para Larisa Maldonado Ahora si fueron Bastantes saludos Para seguir avanzando Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Si fue el caso Dejen Un buen like Chicos Yo así me daré cuenta De que quieren Que siga trayendo Esta serie De Buscando el sueño Todo trailero Y piquen aquí A la carita De abajo Para suscribirse Los que no están Suscritos Y para activar La campanita De notificación Para que no se pierdan Ninguno De mis videos Y muy importante Chicos Por favor Compartan este video Con todos sus amigos Y en todas sus redes sociales Para que más gente Vea este hermoso Contenido Y más gente Se suscriba A esta hermosa Comunidad De troqueros Y pues bueno Chicos Soy su amigo XaviGamer Y nos vemos Hasta el siguiente Video Hasta luego Mis traileros